Díoskorna o Arriurti. Tiene 1.274 metros y estamos aquí en el corral de Aizborri, en la zona encima de Luru. Las ascensiones del pantano, del embalse de Barra Indiola. Y bueno, estas son las vistas. Y ahí abajo se ve el embalse, punto de partida de esta salida. Ahí en el fondo está Sierra de Alalar, ahí en el fondo tenemos Beriel, que se llama Sandonato, porque la ermita que está en la cima está dedicada a los santos Sandonato y San Cayetano. Archamburu, que es el más alto de esta zona de Aizborri. Aquí está el cajón. Y ahí está el buzón. Muy curioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!